Si loteas todo, toma 1, 2, ahi esta Estaba por DKP no todo Ah, ahi lo voy a usar por DKP La DKP Ah, tengo que estar llevando mate Y aca hablando Y pegando Y aun asi le gano a Hayo, toma Toma tomate Jackie Nadie mas va a dar 5, 4, 3, 2, 2, 1 Dale a DKP Vos eh Este, quítale 5, 4, 3, 2, 1